Hola, mi nombre es Diego, vengo de Chile, estuve 29 cuando llegué acá y cumplí 30 acá, así que se le vienen montaños aquí en Chámen. Y nada, voy a hablar un poco de mi experiencia, de lo que fue el voluntario. Mi experiencia aquí fue increíble, no me la esperaba, al principio vine sin expectativas y la verdad es que superaron todas. Yo tenía vacaciones por mi trabajo y quería buscar algo distinto o diferente y la verdad es que ha sido un crecimiento en todos los sentidos, tanto como en el laboral, porque aprendí en muchas cosas, en el personal donde aprendí a comunicarme con voluntarios que venían de otras partes, con nuestras costumbres, con otros idiomas, así que el crecimiento fue exponencial en todos los sentidos y también humanitario al poder tener la oportunidad de ayudar a niños, de poder enseñar, de poder visitar comunidades indígenas, en escuelas aquí cerca de Chámen y la verdad es que me abrió un montón de opciones también al momento de conocer otros voluntarios que venían con otras ideas, con otros conceptos del mundo y eso al final a mí me ayudó mucho, me ayudó y lo agradezco mucho. Así que yo creo que fue eso, más que nada gratitud y experiencias. Al principio fuimos a Santa Catalina con Alfredo, Lucía y a Chíver y la pasamos increíble. Todos los financieros que teníamos libres teníamos la oportunidad de salir, así que ahí conocimos Santa Catalina, conocimos Puerto Velo, en distintas playas fuimos a conocer la comunidad indígena y yo creo que lo mejor es San Blas. San Blas fue espectacular. Estar en una isla en donde sentías los sonidos del mar, el aire, las palmeras, el paisaje era del sueño y no podía creer que estaba ahí. Como dijo a Chíver, eso era como vacaciones de ricos, de gente millonaria y yo no podía creer que estaba ahí y aparte que ni siquiera sabía que existía un lugar así y todo eso me lo dio el voluntariado, así que lo agradezco tanto nunca me esperé estar en un lugar así y aparte pasar la noche ahí, increíble, increíble, sentía que estaba en un sueño. Así que yo creo que esos lugares han sido los que más me han marcado.